¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Patachín, mirá cómo anda allá en el columbrio. ¡Lámparos! ¡Tómenlo, todas sus lámparas! ¡Lámparos! 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 Cuando veas algunos de aquí se fijan donde se los comían. Están comiéndose los mañan. ¡Va a su cabeza! ¡Va a sus caras para que se vean! ¡Patachín! ¿Dónde vas? ¡Patachín! ¡A ver! ¡Alúmbrate tu cara! ¡Patachín! ¡Alúmbrate tu cara! ¡Ponte la lámpara! ¡A ver! ¡Así! ¡No! ¡Así era! ¡Así! ¡Patachín! ¡Di! ¡Soy yo Giovanni! ¡Yo soy Giovanni! ¿Giovanni qué? ¡El Fernando! ¡Eso! ¿Qué andas buscando? ¡El chocolate! ¡El tesoro! ¡El tesoro! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡A ver! ¡Vamos a juntarnos con ellos! ¡Eh! ¡A ver viejos! ¡Pónganse sus caras así! ¡Ay! ¡Cómo te llamas! ¡Ricardo! ¡Eso! ¿Ya encontraron el tesoro? ¡No! ¡Apenas dos! ¡Eso! ¡Busquen! ¡Uno! ¡Sí! ¡Tu cara! ¡Ay! ¡Tu cara de monstruo! ¡A ver! ¡No! ¡Ya no se ve! ¡Estoy grabando! ¡Ay! ¡A ver la vaca! ¡Pon la vaca! ¡Vete! 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 ¡Pongan los centenarios! ¡Pongan los centenarios! ¡A ver! ¡El dinero que encontraron! ¡A ver! ¿Con tres monedas? ¡A ver! ¡Las maneras! ¡Ya se las comió! ¡Ya te las comiste! ¡Aquí estás, Jorge! ¡Aquí estás! ¡No hay ninguna! ¡No! ¡A ver! ¡Eso! ¡A ver! ¡Eso! ¡Va! ¡Eso! ¡Va! 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 ¡No hay falta! ¡Va! ¡Aaah! ¡Estoy orgullosa! ¡Va! ¡Traga! ¡Va! ¡Ana courtroom! Gracias.